En un lugar de rock and roll Donde ella siempre está Departiendo su placer Enamorados todos están Las horas no tienen piedad Ella solo quiere tirar No importa quién pueda ser Calma distritos de la sed Ella siempre pasa y se mete No hay un gacha en la chingana ¡Chingana! Ella siempre pasa y se mete No hay un gacha en la chingana ¡Chingana! Termina la noche salvaje Que de ella contenta no lo está Desde engaño, frustración Las turbas son la solución Mañana otro día será Y ella siempre estará Repotando su gran amor Que nunca puede olvidar Ella siempre pasa y se mete No hay un gacha en la chingana ¡Chingana! Ella siempre pasa y se mete No hay un gacha en la chingana ¡Chingana! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!